¿Cómo se ha marcado el oficio y el arte dramático desde la perspectiva de mujer en el escenario dominicano? Bueno, pero en lo poco que yo he podido leer de doña Delta Soto, de Delta Soto, es que desde chiquitica en Villa Francisca, ella primero se enfrentó al espacio. Y ella entendió que cualquier espacio podía ser un escenario, una escalera, una acera, una sala, una glorieta, ¿cómo fue eso? ¿Y qué hacía usted en esos espacios? Bueno, inventábamos cosas de nuestra realidad. Fabulaban, fabulaban, fabulaban. O sea, hacíamos cuentos y lo dramatizábamos o declamábamos, pero básicamente hacíamos historias. Historias de lo que nos pasaba en el colegio, de lo que pasaba en el barrio, de lo que pasaba en nuestra casa. ¿Reinterpretaban la vida? La interpretábamos, la reinterpretábamos. Y eso era en un descanso de una escalera o en una acera que estuviera alta y la gente se sentara. O nos íbamos al parque Enriquillo, porque yo soy de Villa, de Villa Francisca, en el parque Enriquillo en La Glorieta. O en cualquier aljibe que tuviese un patio y que nos permitiesen a nosotros y ponerlo aunque sea una lucecita. Pero todo ese movimiento espacial, en una sociedad tan acechada por el autoritarismo, por el toque de queda, por el oscurantismo, ¿qué decían su madre y su padre? Mi madre y mi padre se ponían casi de vergüenza. ¿Qué tú vas a decir? No voy a decir nada, voy a hacer un desayuno de la casa, de mi casa. O sea, vamos a hacer un desayuno y vamos a bailar, vamos a cantar, porque también poníamos canciones. Pero además eran veladas. Teníamos cosas que tocábamos, algunas cosas de nuestra familia. Por ejemplo, mi padrastro era militar, pero yo nunca lo puse en una velada, porque en verdad tenía que hablar algo y yo no quería hablar de eso. Y no queríamos. O sea, nosotros respetábamos a los militares, pero también porque nos respetaran a nosotros. Entonces, usted tenía un atrevimiento de ocupación del espacio ya muy dramático, muy teatral en la pequeña infancia. Sí, señor. Desde los 7 años, 8 hasta los 12, 13, por ahí, nosotros nos movíamos. Entonces, vamos a aterrizar en algo, Delta. Esa, digamos, esa intuición hacia el espacio, hacia la fabulación, hacia contar historias, ¿le ayudó a usted con el tiempo a hacer ese teatro experimental, ese nuevo teatro? Bueno, tanto nuevo teatro, ya teníamos cierta formación. Llegando de la Unión Soviética. Exacto. No, ya está, habíamos hecho, no, lo habíamos hecho llegando, sí, llegando de la Unión Soviética. En el 69, ¿no? En el 69, en el 19 de enero del 69. Sí, sí, sí. Dimos a conocer en la plazoleta de la Tarazana, ¿qué era el nuevo teatro? ¿Por qué estábamos ahí? ¿Por qué creíamos que hacía falta un teatro nuevo, un nuevo teatro? Y dijimos claramente, queremos ver al héroe escénico dominicano, queremos crear y verlo. ¿Un héroe? El héroe escénico dominicano. Nosotros hablábamos del campesino, del obrero, de la mujer que trabaja, de la mujer con hijos que trabaja al mismo tiempo. O sea, hablábamos de todo, de todo lo compromiso que tenía nuestra sociedad y nuestra gente. Y decíamos, tenemos que ponerlo en escena. No es simplemente las obras formales españolas, básicamente, que se conocían. No, tenemos que buscar a nuestra gente para que cree, para que haga más teatro, para que los escritores que hagan más teatro. Y entonces, ¿cuál fue el primer héroe dominicano que encontraron? Bueno, al final de vida, nosotros encontramos un héroe escénico que tenía que ver con Manuel Rueda, el rey Klineja. Consideramos que ese era un héroe escénico porque era, suplantaba lo que era el Santa Claus. O sea, era el indigente que repartía juguetes entre los niños pobres. Entonces, para nosotros ese era un héroe escénico. Y así encontramos muchos. Y encontramos en la fábula de los cinco caminantes de Iván García, héroes escénicos. Porque había representación de Cárnido, del revolucionario, o sea, de todo. Y ahí habían héroes escénicos dominicanos. Y de verdad, cada vez que presentábamos una obra, andábamos tratando que el público nos dijera, ¿cuál es la vida? Si había un héroe. Y muchas veces se quedaban callados. O sea, no, he visto cosas muy buenas, pero el héroe no lo vi. Y así nos decían francamente, porque hacíamos como teatro foro. Y decían, ¿cuál será el héroe que ustedes vieron? No, doña Delta, o Rafael, o Quintea, César, Feria. No, 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 vi a ustedes. Ustedes son los héroes para nosotros. Eso nos decían. Muy bien. Entonces, en esos años, ¿cuándo realmente arrancó en usted la necesidad de una formación teatral? ¿A través de qué instrumentación local pudo empezar subnacional su primera formación y cómo lo hizo? Bueno, nosotros teníamos un librito que un actor se prepara que alguien había conseguido por ahí de Stanislavski. Y no lo pasábamos de mano en mano. Y bueno, todo el mundo, algunos de los de teatro lo había leído. Y por otra parte, nosotros vivíamos indagando en nuestra historia. Decíamos, pero Sánchez es un héroe. Y es un héroe representable. Y nos, en el colegio de La Milagrosa, hacíamos, cuando el día de Sánchez, hacíamos una obra que nos la inventábamos nosotros en el colegio. De Sánchez, de María Trinidad Sánchez, de Duarte. Eso era nuestro héroe, ese escénico. Sí, se apropiaron de las figuras nacionales. De las figuras patrias. De las figuras patrias. Fue la primera etapa. Esa es una primera etapa. Pero después nosotros buscábamos la manera de tener acercamiento con el teatro latinoamericano también. O sea, nosotros buscábamos a alguien que venía. Le pedíamos, trajiste obras para saber cómo andaban las cosas, por dónde andaba. Y de verdad. Y a nivel del teatro latinoamericano, ¿era fácil para ustedes, en esos años, dónde están en búsqueda de un teatro propio, experimental, que le llegue a las mayorías? Probablemente un principio popular, democrático, al estilo de la barraca de Lorca. Más o menos, pero no llegábamos a tanto. Eran veladas. Lo que pasa es que buscábamos héroes. Buscábamos el mensaje. Porque para mí, o para nosotros, como Nuevo Teatro, el mensaje de cada obra es lo importante. Es, tú tienes que partir de ti mismo, de tu interior, de tu conocimiento, de ti. Como mujer, como hombre, como joven, de saber qué quiso decir aquel autor y qué siento yo en mí que hay similar a él. Es la encarnación. Poner en carne, en psicología, desde la perspectiva teatral. La psicología de ese personaje en mí. ¿En qué momento? No sabíamos todavía, porque habíamos leído el libro, pero así muy por pedazos. Las circunstancias dadas en que se movía ese personaje. ¿En qué momento? ¿Qué hizo que este hombre dejara a su esposa y a los hijos, por ejemplo? Las cosas que nosotros tratábamos tranquilamente. ¿Por qué lo dejó? ¿Si era un matrimonio perfecto? Sí. Ah, porque había una vecina que estaba enamorada y entonces pues nosotros lo montábamos así. Y tranquilamente estábamos creando un triángulo. Entonces, vamos a ir un poquito a los tiempos. Usted nació en el 38. En el 38, sí. Vamos a imaginar que en el 58 usted tiene 20 años. Sí, ya yo había pasado por una escuela. Ya está en los años fuertes de los últimos coletazos autoritaristas y autoritarios. Viene el asesinato de Trujillo, con todo lo que eso significa usted una chiquilla de 20 años. Y después arrancan los 12 años. En este contexto, siendo usted una mujer comprometida, ¿cómo se maneja la ciudadana Delta Soto con la artista Delta Soto? Bueno, la verdad es que yo nací, me voy a ir más atrás del 38, o sea en el 38 cuando nací, menos 10 días para 7 meses. Yo sé que yo estaba loca por salir del mundo. Yo no sé qué afán tenía, pero salí... Y no había incubadoras. Y no había incubadoras, eran como unas lámparas que le daban a uno calor y con unos aceites especiales que lo bañaban. No, no había nada de eso. Entonces yo quería como entrar en el mundo rápidamente. Y lo hice también siempre muy rápidamente. Yo estaba un poquito adelantada. Yo me iba como a los sitios a ver y me encantaba sentarme en los parques. Entonces, que después aprendí que eso lo hacía Stanislavski y lo hacían los grandes maestros. A ver la gente caminar y hablar. Y saber por su forma de caminar o por lo que llevaba o por lo que hablaba, ¿qué profesión tendría? Eso nadie me lo dijo. Eso a mí me gustaba. Y le decía a los compañeros, tenemos que leer las noticias, saber qué es lo que pasa. No solamente nuestras, sino de fuera. Y éramos así. Era gente que estaba buscando siempre por dónde se movían las cosas, cómo se movían. Pero nosotras, mujeres, sobre todo las mujeres, estábamos en el momento difícil. En el 58, después del 59, de la gloriosa gesta del 14 de junio del 59, nosotros despertamos. Y nos metimos en el movimiento clandestino 14 de junio. Pero tampoco... ¿Y qué le daba a usted al 14 de junio? Le daba... Primero formamos el primer grupo de teatro político que se inició aquí, que fue el grupo del 14 de junio, que dirigía Luis José Germán, Nini Germán, y que trabajaba Iván, Pepito Guerra, este... ¿Cómo se llama este niño? Narcisa Sogonzales. ¿Cantidad? Greico Ascú, que era la asesora. Coco Casanova. Bueno, una cantidad de gente que nosotros trabajamos en esa obra y la llevamos por todo el país. Eso fue a la caída ya de Trujillo. Pero cuando Trujillo nosotros teníamos el valor de regar... ¿Cómo se llama eso? Volantes. Volantes. Octavillas, dicen los españoles. Ajá, que eran poemas. Que lo escribía un muchacho apellido Cruz, que estaba casado con una dinora y chavarría, hermana de Ligia y chavarría. Y nosotros lo regábamos a vida o muerte, porque si nos atrapaban con esto, era hablando mal de Trujillo. Eso antes de Trujillo morir. De acuerdo. O sea que nosotros no dejábamos el arte, pero era un arte que nosotros sentíamos que estábamos comprometidos. Porque donde quiera que nos invitaban, íbamos y declamábamos, si no podíamos hacer una obra. Pero declamábamos algo que tuviese un contenido. Y de verdad, la gente nos sentía y nos obligaba a hablar, a que quisiéramos decir más y todo esto. De verdad, yo no sé cuándo, cómo uno pudo conjugar arte, compromiso político y seguir siendo una defensora de nuestro teatro y del pueblo. ¿Usted no cree que es la tensión de las circunstancias del momento, la juventud, que da como una especie de inconsciencia y uno se tira al ruedo y advenga lo que sea? Bueno, yo sí sé que no teníamos miedo. No conocíamos lo que era el miedo. De verdad. No sabíamos qué era el miedo. Hacíamos las cosas que teníamos que hacer. Poníamos con, ¿cómo se llama? Espray, cosas en las paredes contra Trujillo. Grafitis, como dicen ahora los jóvenes. Sí, grafitis. Bueno, pero nosotros decíamos grafitis, pero bueno. Y pintábamos cosas y decíamos abajo Trujillo y que sí, todas esas cosas. Y salíamos con tres y cuatro. Y las células del 14 de junio las formábamos nosotros de tres y cuatro personas. Sí. No conocíamos ninguno a otro. O sea, nada más el grupo. El grupo. Y teníamos un enlace que era el que participaba. A mí por lo pronto, a la célula en que yo estaba, que estaban dos compañeros que habían estado en el 46, Mario Sánchez Córdoba y Carlos Lizardo, y en la de mesa que era de Santiago, nos tocó ir a Santiago a traer las noticias de Santiago y llevarlas de allá. O sea, pero esa es una parte que nos va a abarcar mucho. Sí. Y no quiero meterme en la política total. Sí. En la historia política del país, digamos. Entonces, usted ya más adelante, ya actriz hecha, hay un momento sumamente importante en su vida, que es su partida a la Unión Soviética de entonces. Sí. ¿Por qué quiso usted, desde la perspectiva profesional y artística, ir a la Unión Soviética? ¿Qué pasaba ahí desde el punto de vista teatral? Bueno, había doble razón. Voy a ser muy sincera y honesta. Mi marido, ya casado, se había ido a los 11 días de casado para la Unión Soviética a estudiar química tentativamente, pero yo sabía que no era química, que era teatro. Entonces, yo me quedé callada y para la familia, él estaba estudiando química y mandaba las cartas de allá y toda la química. Pero yo quería ir... ¿En qué año fue eso? En el 64. Nosotros nos casamos un día 9 de septiembre y él se fue el día 20. O sea que no es plena luna de miel. Rafael. Rafael. Villalona, para los jóvenes aquí. Es Rafael Villalona. Ella es la esposa de otra inmensa figura del teatro, Rafael Villalona. Es el responsable, básicamente, yo soy o fui su coayudante de la introducción del método de Stanislavski que aprendimos en el GITIS. O sea que yo, como era la que conocía un poco del método, solamente éramos los primeros... Que ya lo habían libreteado aquí. Claro. Y lo hicimos de verdad. Ahora, cuando él se fue, yo estudié un poco en la escuela de teatro de aquí. Me sentí con doña Lucía Castillo, mi maestra, maravillosa mujer que todavía a plenitud conserva toda una vivencia de declamación y de teatro. Maravillosa. Estuvimos con ella antes de ayer y eso vale la pena rendirle homenaje. Esa mujer vale un aplauso para ella. Entonces, usted llega a Moscú. Sí, llego a Moscú y me encuentro primero en París con Rafael que me va a recibir. ¿Vir? Y entonces después él se queda porque no le llega a la visa. Entonces yo que voy a ir adelante. Y habíamos un grupo que ya había llegado. A Moscú. A París para irnos a Moscú. Para irse a Moscú. Sí, esperar una visa. Con el Aeroflot, con la compañía Aeroflot. Que era la línea aérea a los soviéticos. Pasa por Praga. Bueno, yo pasé por Frankfurt. Frankfurt, ok. Y llega a Moscú. Llego después de Frankfurt, llego a... Entonces, ¿qué? No, llego... No, momento, llego a París. Tengo que esperar en París que me llegue la visa. Exacto. No era tan fácil. Ok, entonces me llega la visa, pero a Rafael se le había vencido su visa, esperándome a mí. ¿A qué? Entonces tuvimos que esperar y esperar. Tuvimos el apoyo de los comunistas franceses. Claro, nos alojamos en una casa de un famoso dramaturgo, que ahora se me ha olvidado el nombre. Pero yo cociné y aprendí a cocinar en las ollas de ese señor y cocinábamos para la comida de todos los dominicanos que estábamos ahí en París esperando. Y así compartíamos todo. Era como una comunidad. O sea, no era un comunista, era una comunidad. Usted comprenderá que yo me siento muy alabada que usted refiera que tuvo el apoyo del Partido Comunista Francés, que apoyó abiertamente el teatro experimental y el teatro independiente, en figuras como Antoine Viterza, en figuras como Jean-Marie Serrault. Jean-Marie Serrault. Que mantuvo por años ese lazo. Pero entonces, cuando usted llega a Moscú y se integra en sus estudios teatrales, para los jóvenes aquí presentes, yo quisiera que usted les explicara qué es lo que aprendió en ese método que usted no lo tenía. Que ese método, yo lo conocí así por pedacitos de página que me daban de decir, el actor se prepara. Pero yo no sabía. Y lo primero que le hacen a usted es un examen en el instituto para saber qué capacidad tiene. Yo me estaba muriendo de miedo. Y Rafael me decía, no, tranquila, quieta. Tú tranquila, tú haz lo que tú quieras, tú haz lo que tú sientas. Trata de sentir como tú eres. Y déjate, date por completo. Entrégate. Y tú vas a ver que te va a ir bien. Y efectivamente, todo el que se entrega seria, con el corazón, con las entrañas, a algo como es el teatro, tiene que llevar. Porque esa es la gran verdad del teatro. Esa responsabilidad de sentir tus sentimientos, de no encubrirlos, de no estar ni coqueteando con el público, ni tratando de ser tú en el teatro. No, saca lo que tienes dentro y dan encima de todo y maneja tu cuerpo, tu voz. Ese es tu instrumento. Tú no tienes violín, no tienes pies para bailarinas. No, tú tienes tu voz y tu cuerpo y tus sentimientos. Tú tienes lo que tú has vivido y lo tienes que dar. Y cuando ese examen, a mí me pusieron un ejercicio de una marchanta. Ya les había dicho que era una marchanta ellos, pero no conocían bien el asunto. Y les digo, es una señora que se busca la vida con la venta de frutas que cultiva en su patio, que consigue en el mercado más barata, y la vende por la calle. Y entonces se encuentra con un policía que la quiere quitar de la calle, porque eso es muy natural en nuestro país, porque ella está molestando el paso de los peatones. Y nada, ahí hay un encuentro, hay un hecho, por lo tanto hay una confrontación. Yo sin saber lo que eran hechos, confrontaciones y condiciones dadas, yo dije, yo quiero hacer esto, más o menos tenía una idea. La verdad que me quedó, mira, bonito de verdad. De verdad yo sentí cuando el policía me tumbó las frutas y me quitó el dinero y me sentí, ¿con qué van a comer mis hijos? Yo me sentí como con cuatro muchachos. Entonces, eso es lo que verdaderamente tú tienes que sentir para poder reaccionar. No es que tú hagas acciones que te delaten, como que tú eres una persona demasiado sabia. No. Pero entonces, vamos a tomar dos o tres minutos, Delta, ¿cuál fue la primera obra en praxis, en este aprendizaje, que la enfrentó a usted a un texto universal, en esa escuela? No, nosotros el primer año, estuvimos uno o dos años, pero no, el cuarto año que te dan las obras ya, yo voy a tener conocimiento de este personaje hasta que yo lo sienta que es verdaderamente mi personaje. Sí, sí. Nosotros teníamos clases de voz, de dicción, nos daban clases, y más pero en ruso. Entonces, para mí era difícil porque tenía un profesor, aparte que me quitaba dos horas de mi tiempo libre, para mi casa, para mis hijos después, porque tuve dos hijos allí. Sí, y no, yo tenía que trabajar duro, porque yo no sabía muy bien el idioma. Rafael lo aprendió, sí, porque imagínate, él no era solo, no tenía problemas. Pero yo lo aprendí, y lo aprendí más el, yo vivía con, vivíamos con una pareja soviética, una señora decoradora, una señora, sí, decoradora, y un profesor que era físico, además dos ancianos. Y esa pareja se llevaba tan bien. Y me ayudaron tanto con el idioma cotidiano, que yo hablaba con los señores, esto como si fuera, bueno, ruso. O sea, usted habló ruso. Hablé ruso, ya se me olvidó. Sí, me olvidó. Porque son, desde el 50, 68 que llegué para acá, pero a la mañana no podíamos hablar en ruso. Teníamos una escorta, trujillista, caliesista y balaguerista, sobre todo. Sí, aquí, desde que llegamos aquí, que era la primera fila del todo, de toda obra que montábamos. Eran unos señores con unos sombreros que se destacaban muy bien, y que se sabían que eran calieses por la forma en que vestían. Entonces, queriendo y sin querer, el teatro con compromiso está siempre en las miras políticas. Presente todo el tiempo, porque no nos dejaban vida. Pero además, yo decía, Rafael, vamos a mirarlo de esta manera. Nosotros tenemos una compañía armada que no pagamos y que nos sigue, nos lleva al ensayo y que nos trae a nuestra casa. Y yo a veces le decía, está lloviendo. Pueden entrar a la galería, si quieren, por favor, para que no se mojen y cojan un resfriado. Yo ojalá se muriera, pero no, no, de verdad. Era mejor tomar las cosas. No, de verdad, tomarlas sí. Sí, verdad. Porque de verdad, con sentido de humor. Y de la arrogancia juvenil. De la arrogancia juvenil, porque además era una casa en la San Juan Bosco, casi esquina Rosa Duarte, donde después fue la sala del futuro de Nuevo Teatro. Ahí nació Rafael y ahí nos criamos, nosotros vivimos un tiempo. Entonces, en el barrio nos conocía. Es un regalo estar aquí con Delta Soto y yo quiero que volvamos a su formación, que ha sido tan importante y que ha marcado un giro en el teatro dominicano, su regreso a Moscú, desde Moscú, con su esposo, donde ustedes forman un grupo teatral, Nuevo Teatro, y ustedes llevan toda una dinámica para aportar esa experiencia y esas vivencias. Entiendo que la primera obra que ustedes montaron fue una obra de Agnes Vergés. Agnes Vergés, exactamente. Los ojos grises de la horcada. Sí, los ojos grises de la horcada. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, entre los amigos que nos recibieron, eran pocos porque uno venía, ¿verdad? De allá, de Moscú, en la fase, eran los primeros que veníamos así, diciendo que venían de Moscú y todo, y la gente tenía un poco de... Volvimos un poquito al retroceso de los extraños de Trujillo, pero bueno. Nos recibieron mucha gente, mucha gente de teatro, compañeros, amigos, y eso nos hizo sentir seguros de que podíamos enseñar a hacer el teatro del método, para que lo entendiesen como nosotros lo comprendíamos. El teatro del método de Stanislavski. Del método de Stanislavski. Entre compañeros, en un medio específico, y realmente lo que ustedes están trayendo es una academia, una academia teatral. Sí, hicimos una academia. La abrimos en el edificio Copelo, frente a los helados imperiales. En el Conde, esquina, o en la Osto, esquina Conde, en un saloncito que quedaba precisamente en una primera planta, y que cabían 40 personas. Pero teníamos el escenario, ahí montamos obras, inclusive el daño que hace el tabaco de Chejo, la voz humana con Castalia Ramírez, bueno, Ángel Aibar, el que se fue hace tiempo para Europa, así montamos, pero tuvimos tanta acogida que hubo que hacer exámenes. Nosotros no pensábamos que iban a ir tantos estudiantes, pero de verdad... ¿Y quiénes eran? En aquel entonces, ¿cuántos estaba Rafael y usted? Pero ¿quiénes acompañaban esa formación? Nosotros dos lo hacíamos primero. ¿Solamente ustedes dos? Solamente dos. Después llegaron los compañeros que mandó el profesor Juan Bosch a estudiar a España, que fue César Olmos, el de la poesía coreada, Servio Uribe, César Olmos, Servio Uribe y Juan Sánchez. Entonces ellos nos ayudaron para que pudiésemos, con los exámenes de los muchachos, con las voces, o sea, yo daba voz principalmente, pero Juan Sánchez podía dar otra cosa, César también después se metió en ese grupo. O sea, César Olmos, de los primeros que se metió. Víctor Pujols fue de los primeros que estuvo con nosotros. Danilo Taveras, Rubén Echavarría, del grupo que estaba, y no, como le decíamos nosotros. ¿Y en qué momento es que ustedes se atreven a montar la ópera de cuatro centavos? De tres centavos. ¿La ópera de tres centavos de Brecht? Sí. Bueno, mire, sería porque nos habían mandado a hacer el museo de teatro, en el Teatro Nacional, y nosotros lo hicimos. Pero después los desbarataron, y entonces parece que como compensación nos dieron una obra a elegir. Y nosotros elegimos, atrevidamente, la ópera de tres centavos de Bertolt Brecht. ¿Y en qué año fue? Eso fue en el año 74, 75. ¿Y ahí no hubo problemas? No, lo que hubo fue críticas hasta el año siguiente. Sí. ¿Críticas? Críticas muy ácidas, porque el personaje decía, y nosotros no teníamos la culpa, porque fue Brecht que lo escribió, que era más malo si crear un banco o robar un banco. Sí. Y todavía al año un señor, no voy a decir el apellido porque es conocido, nos decía que eso era una barbaridad, que crear un banco es una cosa constructiva, que deja dinero, pero que robar un banco era un delito. Bueno, yo decía, nosotros no sabemos, Brecht lo escribió así, nosotros no nos contradecimos. Y yo hacía de la poli, la jefa del prostíbulo, ¿verdad? Sí. Sonia Silvestre hacía la novia. Sonia Silvestre. Sonia Silvestre debutó como actriz, era hija de... Que también trabajaba Iván, era ahora. Era el jefe de los mendigos, Pichón. Sí. Pichón, ¿verdad? Pichón, y después estaba doña Estela Cuesta, que era la mamá de tu esposa, la mamá de Sonia. Y estaba también esta muchacha que después dejó de hacer teatro, porque hizo muchos anuncios. Pero, ¿quién era el público que iba a ver esa obra? Bueno, ¿qué público? Mucho, mucho público, pero mucho. Y salían de ahí, porque nosotros entrábamos los mendigos desde el público, desde el fondo. Los sentábamos también en el público. Aquí a la entrada desde el público. Desde el público. Los sentábamos inclusive al lado de la gente, de por dioseros. Y ellos entraban todos a puestos, a llevarse a todo el mundo. Y ellos hacían, oh, Dios mío, qué cosa tan bella. Eso tuvo una acogida. Luis José Mella fue el director musical. Y nosotros con aquellas voces, bueno, yo cantaba, cantaba. No digo yo no canto, cantaba. Pero Iván sí cantaba. Y nuestro amigo, el que hacía Mac, el que está muy enfermo del teatro de Bellas Artes. Pero ahí usted, en esa obra, en esa obra, tiene un aspecto social de trasfondo, crítico, de reflexión. Pero después se atreven a una obra muy intelectual de Ionesco, La Silla. La Silla. Bueno, ahí tuvimos... Es que nosotros decíamos que había que hacer todo tipo de teatro. Porque el teatro no es simplemente lo que a ti te guste. Y La Silla, en esa época, ¿estaba traducida en español? Sí, ya estaba traducida en español. Eso lo montamos en el 78, 77. 76, 77, porque María no se había ido, María Castillo, a Moscú a estudiar. Pero lo hizo Milagritos Martínez con Danilo Taveras. Y era patrocinada por la embajada francesa. Muy licencio. Entonces, el pobre Danilo se enfermó un día antes del estreno. Yo creo que fue estrés, porque de verdad. Rafael había puesto dos actores que nadie sabía, vestidos iguales. Para el momento del cambio de las sillas, los metía. Y ni siquiera María Antolentino se dio cuenta. O sea, que ella decía que cómo habían movido tantas sillas esas dos personas. Ya que habían dos vestidos iguales. Claro. Entonces, aquello fue espampanante. Y no, y Danilo y Milagros hicieron un papel de viejos que la presencia de su majestad. Majestad aquí, no estoy yo, esperándolo. Una cosa increíble. Era solamente el amor por el teatro. No había miedo. No teníamos, andábamos donde quiera, a cualquier hora, donde sea. Bueno, entonces, en este caso, la Embajada de Francia apoya Le Chers, 74, que es realmente un manifiesto de los años 68, 70, y que Eugénio Nesco es todo un personaje rumano, emigrado a Francia, que tiene un poco el teatro absurdo, pero también surrealista para la juventud aquí presente. Pero es un teatro intelectual delta. Sí, es un teatro intelectual. Entonces, aquí están muchos jóvenes y la lectura teatral universal es fundamental. Tienen que leerlo. Y desde los clásicos, de los griegos, desde los romanos, todo hay que leerlo. Bueno, el teatro, si bien es un arte vivo escénico, es un género literario y se merece y se debe lectura. Entonces, de teatro intelectual, social, ¿cómo en aquellos tiempos los actores podían ganarse la vida? Si no ganaban un sueldo, por lo menos ganarse la vida. Bueno, la verdad que éramos soñadores y éramos amantes del teatro. Porque de verdad, nosotros dijimos desde el principio que había que pagarle, aunque fuera simbólicamente, a cada actor, de lo que se recogiera en la boletería. En la taquilla, iban por taquilla, por entrada. Nosotros íbamos por entrada, pero ¿a cuánto? A peso, a dos pesos, a tres pesos. Montábamos todo el tiempo que nos dieran, si nos daban la sala, un mes pues la montada. Pero generalmente no nos lo daban por un mes. Entonces buscábamos anuncios. María Castillo y yo, el grupo de mujeres, nos pintábamos muy bellas con sombreros y todo. Y salíamos a las publicitarias a buscar anuncios para vender para el programa de manos. Era la manera, porque de otra manera no se podía vivir. Y le dábamos libertad a los estudiantes que fueran, o a los actores que buscaran otra manera de ganarse la vida. Pero casi ninguno de nosotros quería trabajar. Importante, entregarse únicamente al arte. Al arte. No quería trabajar. Trabajar en otra cosa. En otra cosa. Podíamos ser docentes, íbamos a las escuelas, dábamos clases. Nos pagaban tal vez, o nos daban un estipendio o una cosa. Qué sé yo, estipendios en los rusos, perdón. Pero no ser secretaria y actriz. Pero no, no, no. Ah, bueno, hubo, llegó un momento en que, por ejemplo, yo tenía cuatro muchachos, teníamos Rafael y yo. Y yo tuve que meterme en publicitaria. Porque parecía lo más cercano a lo que es un teatro. Sí. Y ganaba. Más creativo. Y a lo que pasó Iván también, y mucha gente. Sí. Y nosotros vivíamos. Pero de verdad, lo que hay que hacer siempre es querer al teatro sobre todo. Si vamos a ser actores, vamos a ser actores conscientes. Actores que cultivemos nuestra capacidad de sensibilidad. Es verdad. Entonces, algo importante que para mí es algo que me preocupa y lo expresé también cuando pude recibir aquí a don Iván García. En este momento, Delta, el cine dominicano se está desarrollando. Muy bien. Porque estoy sintiendo que en el camino de la formación y de la capacitación dramática, el cine va absorbiendo auténticos talentos. Y los va absorbiendo y los va transformando. Totalmente. Porque ser actor de teatro no es igual ni es lo mismo que ser actor de cine. Lo que no quita que los dos géneros, estilos y dialécticas dramáticas no sean profesionales cada una. Entiendo perfectamente. Y a mí me preocupa que se estén haciendo esfuerzos, como está haciendo ahora esta escuela, para formar actores dramáticos en una escuela de arte dramático y que se pierdan y que el cine los absorba y que el teatro no los acoja. Bueno, a mí me duele mucho porque si vamos a la gran verdad, el teatro es primero que el cine. Es así y nosotros los actores somos llamados o fuimos llamados en un principio para casi todos los castings de las películas. Pero que resulta que hay gente que tiene el teatro muy, lo toma muy serio, muy en serio. Muy pegado. O muy pegado. Y no está por este asunto de hacer comedia, por hacer comedia para arrastrar más público, para ganarse unos chavos. No, yo generalmente, yo creo que en todo el tiempo, y fui de las primeras mujeres productoras de comerciales de televisión. No puedo dejar de decirlo porque de verdad, yo no sé cómo estamos de tiempo, si puedo o no puedo. Yo pienso que la gente de teatro debe tener un apoyo especial, que han tenido los de cine, y lo digo siempre, en todas partes, y a quien sea o a qué rango que tenga. El teatro necesita una ley de teatro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos padres de los cineastas, de los jóvenes cineastas. Nosotros los parimos, como quien dice. Los ayudamos, le dimos nuestro apoyo, y le seguimos dando apoyo. Porque el cine tiene una cosa buena, que llega a las grandes masas. Pero no para dárselo a todos dos o tres que hagan comedia de porquería. No, por favor. Vamos a hacer... ¡Gracias! 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 Desde la Escuela Nacional de Arte Dramático, en presencia de su distinguido director, don Jafe Cerulle, y con Delta Soto, estamos concluyendo este extraordinario ejercicio que ofrece esta escuela para la sociedad dominicana a través de SER TV. Tenemos aquí el gusto de tener por compañía a Cayo Claudio Espinal, viceministro de Cultura, que conozco sobre todo como poeta, nos honra su presencia. Don Iván García, que hemos tenido la honra de recibir, la señora Oppelman y profesora de esta escuela. Fundadora, y realmente decirles que gracias a estos ejercicios ponemos en admiración las grandes figuras de lo que es el teatro dominicano vivo, ardiente, didáctico, renovador de nuevas generaciones. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!